Por todo tierra caliente Al fin le gusta arrepiar su suerte Porque ese es su destino Pastor Sánchez él se llama Por mucho muy conocido Ha tenido unos fracasos Pero los ha resumido Con valor y con coraje Porque él es muy aguerrido Y el juez es un hombre fino Tiene valor y talento Es un gallo decidido Con los espolones puestos Listo para cualquier ruido Y defender su pellejo Y no enterrar que lo eche Vive la vida muy recia Paseando con sus amigos Le han querido dar pa' bajo Envidiosos, envidiosos Pero no quieren entrarle Porque miedo le han tenido El juez de Michoacán Por mucho muy conocido Le gusta andarse paseando En los Estados Unidos Unión con su familia La que siempre lo ha querido Pastor Sánchez él se llama El juez de Michoacán El juez de Michoacán El juez de Michoacán Por ahí dicen que se mueven En los negocios prohibidos Señores yo no sé nada Solo canto su corrido Yo soy puro mío Michoacán Con mucho orgullo lo digo Conozco todas las sierras Sus veredas y caminos Así como un tontoro Ganó mi pueblo de Chivo De Paz y al Antiquilleo También en Paso de Núñez De Apac sin ganar limón De Europa hasta Morena Allá por la Nueva Italia Tengo una linda morena Me gusta la mala vida Y me critican por eso Me gusta la manta fiala Y aunque me la den a peso El parota se me apoda Me gusta la vida recio Y hoy te voy tierra caliente Caracuelo tierra de hombres Pa'l que quiera investigarlo Mi ropa la lavo en casa Dejan lo que estoy hablando Quien haya lo bien parido Quien y trabajó de tierra Arriba mis michoacanos Que saben jalar parejo Por esa gente bonita Les he compuesto estos versos A ti mi tierra caliente Y mi despedida te dejo Es que no me voy Y me llevan Voy mi delito al pagar Que me toque solitario Para empezar a pistear Adiós mi tierra caliente Estado de Michoacán Y yo acá Y yo acá Y yo acá Tonto corazón Tonto corazón Porque si sabias que era mala Te tenias que enamorar Tonto corazón Tonto corazón Tonto corazón Sabiendo que sufririas Mas que amor le ibas a dar Esta situación Esta situación Les juro Ya no la aguanto Y me quiero emborrachar A ver A ver si con el vino A ver si con el vino A ver si con el vino Hoy la puedo ya olvidar Y tomaré 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 para olvidarla Tomaré para arrancarla De este tonto corazón De este tonto corazón Y brindaré 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 Porque como dicen Que entre copas y botellas De excepciones han de olvidar Y ahí te va y grata Y dale, y dale solitario Esta situación Les juro Tonto corazón Ya no la aguanto Ya no la aguanto Y hoy me quiero emborrachar A ver si con el vino A ver si con el vino A ver si con el vino Hoy la puedo ya olvidar Y tomaré 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 para olvidarla Tomaré para arrancarla De este tonto corazón De este tonto corazón Y brindaré 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 Porque como dicen Que entre copas y botellas De excepciones han de olvidar Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste Pienso más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo y me hace vivir Que eres mi locura, eres mi ternura, por siempre mi amor Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Y dale, dale solitario Y que viva tierra caliente Solo porque eres mujer Eres hermosa y divina Eres la luz que ilumina El alma de mi corazón Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste Pienso más en ti Tu beso recuerda todo mi cuerpo y me hace vivir Que eres mi locura, eres mi ternura, por siempre mi amor Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Tú eres mi único amor Tú eres la luz de mi vida Tú eres mi amada querida La dueña de mi corazón Te quiero por siempre mujer Te quiero, te quiero, te quiero Por ser tu amor tan sincero No puedo olvidarme de ti Cuando estoy muy solo me siento triste Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Todo eso recuerda todo mi cuerpo y me hace vivir Eres mi locura, eres mi ternura, por siempre mi amor Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Ojalá no cambien esos sentimientos de tu corazón Te quiero, te quiero Y nos vamos hasta Ciudad Valles, San Luis Potosí Música Que mujer, que mujer Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero eso caro lo vas a pagar Que mujer, que mujer Quisiste verme sufrir y llorar Eres cruel, eres cruel Pero eso caro lo vas a pagar Música 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 Desingrata y cruel mujer Que siendo yo su querencia No me supo corresponder Y dale, y dale solitario Yo le pregunté a La Palma Que si estaba en el florero Pa' mandarle por correo Cuatro suspiros de mi alma Pobrecita de La Palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no En el mar está una palma Con las ramas hasta el suelo Donde se van a llorar Los que no encuentran Consuelo Pobrecita de La Palma Con el sol se marchitó Así se marchita mi alma Cuando tú le dices que no Culebras andan ardidas Porque las he presociado Pero lo que traigo es mío A nadie se lo he copiado Con el sudor de mi frente Con esto me lo he ganado Dicen que los perros ladran Cuando les pisan la cola A mí me ladran algunos Porque las sintieron todas Yo no más hago mi calen Las nenas se arriman solas Al cien por ciento Soy indio No más que nací con suerte Me gusta tomar tequila Yo no me habito pariente También le pongo a la blanca Me gusta gastar billetes Si las mujeres me buscan Cosa que les agradezco Yo no me creo muy fregón Y nunca se olviden de eso La que ocupa mis servicios Con gusto me le presento Y nunca se olviden de eso Me gusta que hablen de mí Los que se sienten ardidos No más que lo hagan de frente Donde escuchen mis oídos Que no lo hagan a mi espalda Si es que son muy decididos Aquellos que me humillaron Aquí me los he pasado Toditos a uno por uno Por los míos han desfilado Unos cantaban muy bien Y otros bien desafinados Eres así delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres el vaso de cristal Que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar Por eso te ando rondando No seas ingrata mujer Quítame de andar pelando De lo alto caen las nubes Eso sí no hay que dudar Bonitas son las mujeres Sacándolas a pasear Con dinero no con señas Ay, qué rechulú esa va Y dale, dale, solitario Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Me subí al cerro más alto Donde se me sea cupido La mujer que sea celosa Hay que darle su retiro Y que se quede como el lobo Devisando pa'l camino Y a por esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Por todas las ofensas Que me has hecho Por todas las ofensas Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedó Por las horas inmensas Del recuerdo Te quiero dedicar Esta canción Cantando No hay reproche Que nos duela Se puede bendecir O maldecir Con música La luna se desvela Y el sol se le hace tarde Pa' salir Ya no quiero tu amor Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toco Que han de bailar Adiós 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 Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta a ti te haré perder ¿Cómo puedo demostrarte vida mía? Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mis palabras bastarían Ni lenguajes de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te di que era lo que siento Una a una deseché porque de todas La mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Y dale, y dale, solitario No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras, el viento se las lleva Acúrrucate a mis brazos y callados Nuestros labios se fundan en un beso Amor sin palabras Amor sin palabras Este sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Que no se dice nada Se fue Al clarear el alba Por el camino Bañado en llanto Y yo Que la quise tanto Lleno de orgullo La vi partir Así Con mis propias manos Cabe la tumba Cabe la tumba Del alma mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería No más No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Que la quería Y yo Y ahí te va Y ahí te va Y grata Me vi En sus negros ojos Y al verme en ellos Y al verme en ellos Sentí la muerte Tal vez Tal vez Ya cambió mi suerte La mala suerte Que yo le di Así 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 Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía Del alma mía No más Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Nomás Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Que la quería Nomás Por ser tan cobarde Música Déjenme llorar, porque estoy herido ¿Quién en este mundo no ha llorado nunca por algún motivo? Música Déjenme llorar, como llorar a un niño Cuando le han robado su lindo juguete ¿Qué más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Ella se entregó Por algún motivo ¿De quién me llora? ¿De quién arrancarme? Mi mejor cariño ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Antes de ser yo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño ¿Quién me la robó? Si te haves de amor Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por lo poder de olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis ojos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Y no más los botellas paisanos Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Como si fuera cosa cierta, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo, de mis ojos pensamientos Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Porque yo te quiero tanto y no te amo 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 Gracias.